Ok, puse una cara de que lo que acabo de enterarme Hola, soy Lina, estamos otra vez en Gacha Life y hoy les traigo un nuevo video al canal Una nueva reacción, chicos, así que antes que nada quiero que dejen muchos likes Para más reacciones en el canal, para más, no sé, videos como hago siempre Más de los de la... No sé qué hago siempre, arre Más canciones, más historias chistosas, más lo que sea Así que dejen muchos likes También otra cosita, en la descripción tienen mi página oficial de merchandising Donde van a poder encontrar de todo, desde patos, en serio hay patos Almohadones, tazas, remeras, todo así que lo tienen en la descripción Y por último, no olviden suscribirse al canal que están esperando No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones Y vamos a ver esta mini película, así que vamos a ver de qué trata Hay una chica que se está despertando Y se sigue despertando Ok, creo que se está cambiando Estoy narrando lo que me... Siento como que es... Como que estoy narrando, no sé, un partido de fútbol Pero se está cambiando y se acaba de poner el uniforme escolar Así que asumo No tengo que ser una genia para asumirlo Que está por ir a la escuela A ver Sí, está yendo a la escuela De hecho, sí Ok, hay un par de chicos Un chico y una chica besándose Y ella está mirando con cara triste Y es como, ok ¿Por qué está triste? ¿Es el chico que le gusta? No tengo ni idea, lo sabremos en algún momento Salió corriendo, llorando Y hay otro chico que también entró a la escuela detrás de ella Ok A ver ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Dice Nada Está llorando Pero llorando un montón, eh O sea que Ese aún no te pasó nada Es como Amiga, no te lo creo mucho Tanto la miras a esa chica No estaba mirándola ¿Qué onda? ¿Se teletransportaron? ¿Qué pasó? Es como, de repente apareció como un portal raro Y desaparecieron Y es como, ok ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No lo sé Ok Y acá están llegando los chicos Ellos tienen la culpa Acá está llegando la parejita Por la que ella se puso a llorar Pero no entiendo ¿Qué es el chico que le gusta? No lo sé ¿Qué pasó aquí? Ok Se ve que él también es amigo No me quiere decir A ver Ok ¿Y si le lees la mente? ¿Leerle la mente? A ver Ok Viendo que aceptó Supongo que es como una escuela de superhéroes O algo así No superhéroes Tipo los X-Men Como que tienen poderes raros O son mutantes O algo así Porque digo Leer mente ya les digo Que es algo que no es muy normal ¿Eh? Eso ya se los aviso Y lo de teletransportarse Tampoco me parece muy normal Ok Le va a leer la mente Aparentemente Ok Puse una cara de ¿Qué? Lo que acabo de enterarme ¿Qué viste? Y le está contando Lo que acaba de enterarse Hijo de Y se va A ver Asumiendo que esta chica Le está Está como insultándolo tanto al chico Quiero creer O no quiero creer Sino que creo Que no era el chico que le gustaba Sino que era su novio Y que le Le fue infiel Le metió los cuernos en toda su cara A ver Si es el novio Y fue Tan poco discreto Además Ya de por sí que lo haga Es como Ok ¿Por qué él es infiel? Pero que encima se lo haga En la cara Me parecería muy fuerte Ok Santi no vale la pena Si creo que Si creo que es el novio Porque Si no ese comentario Es muy raro O no Tal vez es el chico que le gusta Pero dice Bueno tal vez tengas razón A ver Ahí viene el chico Este es el amor Amor Le dice amor Si chicos Era el novio Era el novio Que le fue infiel Con esa chica O sea Va con la chica Con la que le fue infiel Tipo Vení Vamos a buscar a mi novia Después de que le metí los cuernos Con vos en su cara Toda su cara La va a buscar Ok No entiendo No entiendo No me digas así Le dice Y se fue Me parece bien su reacción Igual como que se vaya Y que le diga Basta Ok Ten más cuidado ¿Por dónde vas? Acabo de cruzar con este chico Agustín Que era el que vio en la entrada Y entró con ella Ok ¿Por qué estaban todos vestidos iguales? Ah Debe ser como el uniforme de chicos No sé Y la chica se puso como feliz O tiene como una cara de Ay sí Mira lo que me dijo Y en realidad nada más le dijo Eh Tranquila Que podés golpear a alguien Es como Ok A ver ¿Qué te pasa? Suéltame Ok Ella le dijo que lo suelte Y él le dio un beso igual O sea No está nada bien lo que hizo él Si le dijo que lo suelte Soltala Soltala Dejala en paz Pero bueno Ella se lo sacó de encima Y se fue enojada Obviamente A ver Tiene razones para estar enojada Y triste Y todo a la vez A ver Hola otra vez Ese chico ¿Qué onda? Parece que la está siguiendo Todo el tiempo aparece Todo el tiempo está atrás 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 Y es como Ok Es raro Es como Te está siguiendo Para todos lados Eh ¿Puedo sentarme? Sí Claro Ok Creo que se van a ser amigos O algo más que amigos Me parece que algo más que amigos ¿Cómo te llamas? Eh Soy Etel y tú Soy Agustín Pero me dicen Agus Ok Creo que se gustan Ya las caras dicen que se gustan Eh Agus ¿Por qué te demoras tanto? ¿Y quién pitufo se sella? Dice Ok Es una amiga Cálmate Ok ¿Qué onda? Podemos ser amigas Porfis 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 Ok Es súper raro Juro que te protegeré De ese tal Santi ¿Qué onda? ¿Cómo piña sabes tú de Santi? Yo lo sé todo Y si lo sabe todo ¿Por qué no sabía Quién era ella Cuando acaba de llegar Que el chico le tuvo que decir Que era una amiga? Ah No sabe todo Ya está Me quedé tranquila Ya con eso ya me liberé Ok Perfecto Amigos por siempre Wow Wow That escalated quickly ¿Cómo es que de repente Se acuerdan de conocer? Creo que ella ni siquiera Le preguntó el nombre O sea Ni siquiera se preguntaron el nombre Y de repente Amigos por siempre Ok Si ustedes lo dicen Vamos a clases Ok Muy bien Se van a clases En el recreo Ah Esperen O sea No se conocían Pero iban juntos Al Estaban en la misma clase Ni yo y mis compañeros Que pasábamos mucho Pero mucho De nosotros Llegamos hasta ese punto Eh Ni siquiera nosotros A ver En el recreo Están Ya están juntos Lo que me parece raro Es que como que la otra chica Tenía amigos Y de repente Los amigos desaparecieron Y ves como ¿Dónde están los amigos de ella? No lo sé A ver Otra vez Otra vez Este Santi Que encima va con la chica Con la que le engañó En toda la cara Todo el tiempo pegado Y es como Ok Él A ver que dice Mira lo que voy a hacer ¿Qué va a hacer? La cara que tiene ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ella no sabe nadar Dijo la amiga Es que a ver Explíquenme ¿Por qué? ¿Qué necesidad De tirarla al agua? ¿Qué necesidad? Ninguna No había necesidad De tirarla al agua Me cae mal Esa chica Salomé Porque no tenía Por qué hacer eso Es cruel Y totalmente Pero totalmente Innecesario Ok La amiga diciendo Que no sabe nadar O sea que alguien Va a tener que ir A buscarla Porque Ok Va Agustín El chico ese Con el que El que se vuelvan Así que Va a ir a buscarla La amiga Está pasándola Bastante mal También Ok La está sacando Del agua Muy bien Alguien haga algo Le está dando Respiración Boca a boca Y el chico este Santi se enojó Igualmente Como que A ver Que yo Aguanto muy poco La respiración Abajo del agua Ellos ya los 30 Son dos Estoy como Pero estuvo 10 segundos Abajo del agua O menos Tipo llegó al fondo Y la sacaron Y ya estaba como Ok Esa aguanta menos La respiración Que yo Y este chico Santi Está enojado Porque El otro chico La ayudó a ella Y él no fue Quien la ayudó Y es como un ¿Por qué Te enojas Si vos No hiciste nada Para ayudarla? No tiene sentido A ver Estás bien Ok Y se puso muy feliz Este chico Y ella Es como Lo que me parece raro Es como que la historia Termina Supongo que Hay más Episodios De esto Porque Termina ahí Como que la salvó Pero creo que hay más Porque O sea Ellos dos están como Empezando en algo Y hay muchas cosas Que están sueltas Como por ejemplo ¿Qué pasa con Santi? Su ex novio resentido Que le Le fue infiel En toda su cara Pero ahora está enojado Porque otro chico Salvó a la chica Que se está abogando Y él no hizo nada Se quedó mirando Pero igual se enoja Otra cosa Me cae muy mal Lo que hace esa chica Salomé ¿Por qué? ¿Por qué la empuja? El chico también Ese Santi ¿Por qué le da un beso Si ella le dice Que se aleje? Es como un Son todas cosas Que No está buena Pero bueno Chicos Así que Hasta acá vamos a llegar Por hoy Esta fue la historia De hoy Creo que es una historia Que sigue O eso me parece Así que like Para que Para que reaccionemos A otra de las partes Así que Vamos a ver después Supongo que pasa Entre Agustín Y Ethel La historia no me parece mala Lo único que me cae mal Algunos personajes Pero bueno Detalles No olviden dejar muchos likes Comentar Suscribirse Compartirlo con amigos Recuerden que también Tengo otros canales Los tienen todos En la descripción Así que pasen Suscríbanse también A mis otros canales Así no se pierden Ninguno de mis videos También no olviden Activar la campanita Muy importante No olviden que tienen La venta de mi libro En la descripción Y lo pueden encontrar También en todas Las librerías de Argentina Así que Si no lo consiguieron De Argentina Y de Chile Perdón Siempre me olvido Que ahora salió en Chile Así que bueno chicos Ahora sí les digo Que será Hasta la próxima Chau Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte De nuestra familia Gracias por ser parte de la familia Gracias por ser parte de la familia Gracias por ser parte de la familia